Bueno, seguimos en los vídeos de la montaña mágica de Siloé. Hoy, jueves 1 de febrero de 2024, pedalazos por la vida, pedalazos por la salud. Con este fuerte calor de 29 grados centígrados, este jueves 1 de febrero, pedalazos por la vida. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio, comencemos con 5 minutos, vamos avanzando 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora si podemos. Y, obviamente, no basta con hacer ejercicio, no basta con tomar esa decisión y hacer los servicios, sino que nos toca también mermar las bebidas azucaradas, carbohidratos, grasas y tomar bastante agua. Hay que hacer los Indian People, vengamos a los parques de cualquier parte del mundo. Los que están en invierno, pues, pueden hacer los servicios en la casa. No te quedes sentado, no te quedes acostado, porque si te quedas sentado y acostado, eternamente vas a estar esclavizado a las medidas, a las medicinas químicas, y eso te va a empeorar tu salud. Así que toma la decisión de hacer ejercicio, mermar las bebidas azucaradas, carbohidratos y grasas y toma bastante agua. Esa es una invitación que te hacemos en la rutina que hacemos diariamente desde Siloé, para motivarte, no estás, estás a tiempo, no importa que seas adulto mayor, estás a tiempo de empezar a hacer los ejercicios con esta temperatura, volé más duro, volé duro, 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 duro.